es la toalla miña la toalla mamá ya? ya acabo? no? ya le pongo la otra a ver, esperate, ya a la toalla señorita a la toalla Juliana te está viendo el trasero ahí ya? ya acabo? no? jajajaja está secando la cabeza ella en la toalla señora ahorita da idea mira la eso también queda para aztecada cámara ¡Ven acá! ¡En la toalla! ¡En la toalla! ¿Ya? ¿Ya terminó? ¿Sí? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¡Ya terminó! ¡Buenita! ¡Ya! ¡Buenita! 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 ¡Gracias lo que hiciste! ¿Ya? ¿Ya terminó? No. Venga, ¿no ha terminado? Vamos a voltear la toalla, para que se seque por el otro lado. ¡No! ¡Vente, pues! ¡Volta la toalla! ¡Vente! ¡Sécate! ¡Eso! ¡Séquese ahí! ¡Séquese ahí! ¿Ya? ¿No? ¡No! ¿Quieres secarte? ¿Quieres secarte? ¿No? ¡Séquate! ¡Séquate toda! ¡Todas! ¡Séquese toda! Aquí también, mire, todo esto está mojado. Todo aquí. ¿Qué es eso? 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 ¿Puedo hacerlo muy rápido? ¿Qué? 2 mommies Hi mommy number 1 Hi mommy number 2 Hi mommy number 1 Hi mommy number 2 That looks cool That was cute We're eating Pretty fries Chuckles Mom you have jelly beans ¡Mira! 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 ¡Está sinvergüenza la niña! ¡Oh, that looks cool! ¡Mira! 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 ¡Me floripearon! ¡Mira! ¡Me floripearon! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a tener piritos! ¡Yo voy a tener piritos! ¡Yo voy a tener piritos! ¡Soggy! ¡Soggy! ¡Mario! ¡Oh! ¡What thing is that? Oh there he is, but I couldn't see her. She's a ghost. Oh man! Willi! 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 Oh no, she's not a target. No! Oh yeah! Record! Play! Don't you wanna secate? In your girl! Secate secate! Secate secate! Play too! Si! See! See! I'll see you in a bit of a room. I'll see you in a sec. Be sure! You see? I'm only in a sec. It's too far! I can't see you in a sec.